Señor Ministro de Defensa Nacional, el Dr. Diego Molano. Señor Ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, Carlos, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para toda la audiencia de la FM y, por supuesto, a sus compañeros en la mesa de trabajo. Bueno, señor Ministro, se cayó la moción de censura. ¿Cómo se siente? Don Luis Carlos, esta es una foto de confianza que el Congreso de la República le da al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública, a los soldados y policías de Colombia, que todos los días salen a jugarse hasta su propia vida para proteger la vida, la honra, la libertad de todos los colombianos. ¿Cómo van los desbloqueos, señor Ministro? Vamos avanzando de forma contundente. Ayer cerrábamos el día con 36 bloqueos, después de que habíamos iniciado la primera semana con más de 800 bloqueos, salían 36 bloqueos en días primarias. Seguimos con la instrucción que ha dado el presidente con un máximo despliegue de la Fuerza Pública, sobre todo en el suroccidente, avanzando en los desbloqueos. También un trabajo muy importante de las otras entidades del gobierno, el Ministerio del Interior, comunidades indígenas y afro, de gobernaciones que no están muy involucradas en este proceso. Ha sido un reto y un desafío enorme por las afectaciones que esto ha tenido en la economía, en los ministros de alimentación, en los colombianos, pero vamos avanzando. Ya particularmente los esfuerzos en el Valle del Trauco, en el suroccidente, con la habilitación de la vida de Buenaventura, hasta Mediacanova, Cali. La salida por la teórica ha ido funcionando muy bien. Ya logramos acompañar en diciembre con quemad vehículos y más de un 5 mil toneladas, estableciéndose progresivamente la normalidad y la tranquilidad después de esos desbloqueos que tanto han afectado a Colombia. Señor ministro, hoy por hoy, ¿dónde están los bloqueos más graves y por qué no se han podido destrabar? Hoy tenemos un esfuerzo muy grande en el Valle del Cauca. Ya el bloqueo particular que tuvo Buenaventura, gracias a la presencia de la Armada dentro del puerto y de la policía, hay cuatro puntos que tuvimos afectaciones graves donde fueron atacadas tractomulas. Se controlaron, y como lo mencionaba ya ayer, iniciamos primero hace una semana, casi dos semanas, doce tractomulas. Allí entraron 120 y salieron 120 de Buenaventura. Un total minicida en vehículos en el Valle del Cauca. El bloqueo principal que tenemos hoy es en Altamira, en Huil, una presencia de más de 1.200 entre campesinos, indígenas, en un punto muy crítico, muy estratégico en Altamira, que conecta el Caquetá y el Putumayo con el centro del país. Allí estaban unas negociaciones y consultaciones que no han podido soportar por las gobernaciones, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Pero si no se llega a ningún acuerdo allí, por supuesto, intervendremos con toda contendencia de la fuerza pública. ¿Son, ministro, batallas campales las que se dan para desbloquear las principales vías del país? ¿Cómo es, Carlos? Es un fenómeno nuevo y muy diferente, y por eso aquí tenemos que actuar con toda contendencia, pero también con todo el ticto apego de los derechos humanos, porque quienes están saliendo a bloquear pueden ser 150 en una vida. En el caso de Altamira, o lo que sucedió en Cartago, o lo que sucedió en Muga, en tres puntos de la edad Panamericana, hay 150 personas, pero cuando interviene el SMAI, inmediatamente aparecen miles de personas. En algunos casos, utilizan niños y utilizan indígenas. Lo vimos en el caso de Buenaventura, en un punto, en un mes escarabando por la noche, cuando las personas capturadas por el bloqueo encontramos que estaban utilizando jóvenes indígenas de 14 años y quienes eran los que lanzaban las bombas, esto es Molotov, aquí instrumentalizando a los jóvenes. Por eso, aquí podemos actuar con contendencia, pero con estricto también apego a los derechos humanos. Ministro, buenos días, le saludo a William Calderón. ¿Esos bloqueos tienen apoyo económico y presencia de disidencias? ¿Qué sabe la inteligencia de las fuerzas militares? Cada bloqueo es diferente, es lo que hemos venido encontrando, pero por supuesto hay algunos en donde uno ve claramente que tienen tiendas, que tienen campamentos en la parte de arriba de la montaña y ahí baja otro grupo, los que llevan alimentación. Eso lo estamos viendo en el caso del Camino en el Huila. Y por supuesto, lo que está claro es que hay unas organizaciones que son sociales y que pueden ser protestantes, pacíficos, pero también hay otras organizaciones criminales que buscan infiltrar y afectar de manera grave bloqueos en puntos estratégicos del país. Así que es claro que en ese proceso cuando hay capturas, los otros tipos son judicializadas y lo que hemos visto en algunas regiones del país es que hay intención y movilización del ELN con volantes promoviendo que bajen y presionando a familias campesinas o a grupos de cocaleros para que bajen a hacer esos bloqueos. ¿El Comité del Paro podría llegar en un momento dado a ser responsable legalmente, judicialmente, por estos bloqueos y por las muertes que se han provocado en la protesta? Yo lo que le puedo hablar es con la evidencia de la inteligencia y aquí viene el caso de inteligencia de la judicialización que viene haciendo la policía y por supuesto en coordinación con la fiscalía. Esos son los puntos donde se van haciendo los desbloqueos. Allí lo que hemos visto es la vinculación de organizaciones criminales como el ELN y las FARC. Con respecto al Comité del Paro no podría hacer ninguna información en ese sentido. Señor ministro, ¿qué pasa con...? Lo que sí creo es que tienen una responsabilidad política porque uno no puede incitar a bloqueos o decir que los bloqueos son un derecho o que son la protesta, un bloqueo que afecta a una vía principal y, de hecho, a los demás podría ser rechazado por todos los colonianos incluyendo a los mismos del Comité del Paro. Justamente con lo que responde señor ministro, ¿pero qué pasa con los indígenas del CRIC que bloquean, que han hecho del bloqueo de la vía panamericana un deporte? Y que hoy el expresidente Uribe dice que si estos señores tienen corona, ¿por qué el gobierno no ha hecho algo contra los bloqueos que ocasiona el CRIC en la vía panamericana y que cierran la vía entre Cali y Popayán? Claro que el gobierno ha actuado en el interior tiene un equipo dedicado con el ministro encargado de asuntos étnicos y derechos humanos que ha hecho un trabajo especialmente con el CRIC y ya han llegado presentes unos acuerdos y al cumplimiento de unas responsabilidades que se tienen en la zona y lo han venido haciendo y precisamente esa es una de las grandes responsabilidades que tiene el ministerio del interior y lo han venido haciendo y lo han venido actuando. El mismo gobernador del Cauca en un ejercicio en las últimas semanas ha hecho un trabajo, una articulación con el ministerio del interior, con la Oficina Pública para con el caso de las comunidades afro del norte del Cauca también. Este es un fenómeno, por supuesto, que uno lo que tiene que llamar la atención es que los bloqueos no pueden convertirse en una herramienta de presión para afectar derechos de terceros y estas comunidades tienen que entenderlo así pero hay toda la disposición de diálogo y de concertación con la fuerza con el ministerio del interior y con las gobernaciones y lo bien de que actúa la Oficina Pública ha actuado con sus derechos. Señor Ministro, le pregunto a Santiago Ángel la Policía y la Fiscalía capturaron hace algunas semanas a alias Lerner, cabecilla del ELN urbano en Cali y la Defensoría emitió una alerta gravísima sobre presencia de grupos armados ilegales en Bogotá disidencias FARC, ELN, autodefensas gaitanistas en fin, en Bogotá y Cundinamarca pero dijo también la Defensoría que no se podía decir que hubiese relación con el vandalismo ¿ustedes tienen evidencia de que esos grupos armados ilegales que están operando en Bogotá y Cundinamarca según la Defensoría sí tienen relación con el vandalismo de los últimos días? Lo que está claro es que en Colombia hay una responsabilidad de la Fuerza Pública nosotros somos deberes con todos aquellos colombianos que no marchan ya que hemos de garantizar la tranquilidad hay un grupo de manifestantes pacíficos que la Fuerza Pública acompaña pero lo que sí está claro es que hay un vandalismo y una violencia que ha afectado de forma grave a los derechos del resto colombiano con la vida, la tranquilidad y con una acción sistemática planeada y premeditada de atacar y desestabilizar lo vemos atacando estaciones de Transmilenio palacios de justicia gobernaciones, alcaldías sucede en el Valle del Cauca y estaciones de Poliquía y detrás de eso hay organizaciones criminales como el ELN como la incidencia de las FARC la captura de Lerman que ya había sido capturado el peor liberado en el 2018 luego fue encontrado y gracias a la investigación y el desarrollo del acto 5 junto a la policía y la fiscalía en Cali con una evidencia clara de que estaba involucrado con acciones de vandalismo y destrozo en la ciudad de Cali la captura de las ACO o de disidencias de las FARC donde están involucrados directamente en financiar y organizar y promover acciones de vandalismo contra los sistemas de transporte público contra el comercio y contra entidades públicas la captura de Lerman Richard que estaba buscando llevar armas y proveer de armas a las organizaciones criminales que estaban desarrollando acciones de vandalismo y de violencia es una evidencia que estos tres grupos perdón estos dos grupos disidencias de las FARC y el ELN están involucrados buscando azuzar la violencia y financiar actividades criminales y de violencia contra las ciudades en donde hacen presencia y también es muy extraño que por ejemplo en el caso de Topayán precisamente en tres oportunidades se hubiera buscado atentar y afectar una institución como la Fiscalía de la URI donde había archivos de años de disidencias de las FARC del ELN que tienen presencia en ese departamento que finalmente fue incinerado y armas robadas ministro si la situación es como usted la describe es decir que este ha sido un paro que ha terminado en algunos episodios infiltrado por organizaciones guerrilleras por disidencias de las FARC por el ELN debería por lo menos en esas regiones aplicarse la conmoción interior ¿cuál es su opinión al respecto? Creo que es muy importante y muy bien para todos los colombianos nosotros en la Fuerza Pública del Ministerio de Defensa tenemos claro que hay unos manifestantes pacíficos y sobre todo jóvenes que tienen inconformidades sociales a los cuales les debemos garantizar su derecho a la manifestación de la protesta y a facilitar que se den esos diálogos que está promoviendo el Gobierno Nacional y hay que hacer una clara diferenciación entre esos manifestantes pacíficos y hay que hacer una clara diferenciación con todos aquellos que no marchan todos los debemos garantir de seguridad pero por supuesto el nivel de vandalismo no ha sido poco porque de más de 10.000 actividades de manifestación en mínimas oportunidades el vandalismo ha afectado de forma grave en algunas regiones en particular y la figura por alta alteración una alta afectación a los repúblicos ha sido la figura que es una figura nueva establecida en la ley que es el de la asistencia militar por eso la asistencia militar se tomó como la figura para implementar el nivel de pie de fuerza y dar un soporte y un apoyo al desarrollo de las acciones de policía en esa región esa fue la decisión que tomó el presidente Duque como comandante de la fuerza militar en apoyo a la policía en situaciones de alta alteración de la fuerza pública señor ministro ustedes están alistando para alguna reunión con el comité intraamericano de derechos humanos la fuerza pública por supuesto siempre es respetuosa a nuestro ejército a nuestra policía y todas aquellas determinaciones y las organizaciones que hagan las investigaciones respecto a los derechos humanos presentaremos un informe con estricto apego a cuáles han sido los procedimientos y protocolos que ha aplicado la fuerza pública y las acciones que hemos desarrollado no solo desde ahora sino desde siempre en la formación de las actuaciones en los protocolos que tiene la fuerza pública para cumplir con todos los procedimientos y el respeto a los derechos humanos ¿Cómo avanzan esas investigaciones de los abusos de la policía o excesos de fuerza de la policía repeliendo las manifestaciones? Lo primero y es muy importante la pregunta Luis Carlos porque como yo lo señalaba en este periodo de tiempo el 28 de abril hasta el momento se han dado más de 11.100 actividades de manifestación pacífica todas ellas acompañadas por la fuerza pública hay 1.100 acciones de disturbio violento y que ha tenido que actuar el ESMAD y en esas por supuesto cuando se han cometido actos irregulares en el servicio de inmediato que hablen las investigaciones hoy hay 170 investigaciones abiertas que esperamos que incluso son investigaciones relacionadas o con abuso de autoridad en el caso de 82 oportunidades por supuesto las de homicidio que lamentamos profundamente que se presentara algún homicidio o afectación a la vida y de hecho es una reflexión que yo les hacía en el Congreso de la República a veces pareciera que en la sociedad están unos diciendo no, que son tantos ciudadanos ningún ciudadano ha ido a fallecer lo mismo que ningún policía en esta época no deberíamos estar diciendo de un lado o de otro ningún ha ido a fallecer pero el nivel de violencia ha sido tan alto que por eso es importante que se hagan las investigaciones y que se preserve la vida para que se haga justicia y que se garantice el debido proceso a nuestros funcionarios en este caso hay 170 investigaciones que se están desarrollando y es la Fiscalía particularmente en los errores no con homicidios y busque a personas la que es la única Frente Oficial en ese sentido y en eso respetamos ese procedimiento y esa institución para que garantice que se conozca la verdad y que se haga justicia Señor Ministro ¿en qué va el tema de las armas traumáticas? Lo que hemos encontrado y sobre todo no es de este momento pero sí de lo que ha venido sucediendo es que en las armas traumáticas hay un grupo muy importante de estas organizaciones criminales que han comenzado a utilizar en contra de la fuerza pública y para cometer delitos ese es un fenómeno de los últimos dos años y por eso es tan importante regularlo estamos en preparación de un proyecto de ley de decreto que permita regular el uso de las armas traumáticas por ejemplo en este periodo de tiempo se han incautado más de 16 armas traumáticas con las cuales se han buscado afectar a la fuerza pública que ya no utilizan pues los lo que ellos denominan con sistemas que de caucho sin que las han utilizado con sistemas de metal para afectar por ejemplo a los policías del debate es un elemento que están utilizando estos grupos criminales para afectar a la fuerza pública y por supuesto lo que hay que hacer es una regulación en el manejo de esas armas traumáticas que es un fenómeno nuevo en el cual estamos trabajando pero también ha habido utilización de armas traumáticas contra civiles con cierto beneplácito de las autoridades Carlos el monopolio de las armas en Colombia lo tiene la fuerza pública y por eso el ministerio de defensa y también la policía inmediatamente conoció casos de omisión se abrieron las investigaciones porque aquí no puede haber duda de que en Colombia no podemos transmitir la justicia por mano propia ese fenómeno ya lo conocimos en Colombia y eso deriva en erosión de la legitimidad de la democracia y no lo podemos permitir inmediatamente se abrieron las investigaciones por actos omisivos por parte de algunos de los funcionarios de la fuerza pública que estuvieron allí y también por supuesto ya desarrolla las investigaciones de la fiscalía para que esos civiles que actuaron de esa manera que por supuesto no está con apego a la legalidad ¿Hay alguna estadística que señale que durante estos días de paro la gente los civiles están armando más salvoconductos? La verdad es que no tenemos mayor solicitud de salvoconductos en el caso del Ministerio de Defensa hay un precisamente hay un decreto especial que regula los permisos y no hemos tenido un incremento en la solicitud de permisos hay diferencia de lo que ha sucedido o lo que normalmente sucede en el año no hemos tenido un incremento Finalmente señor Ministro agradeciendo su tiempo esta mañana aquí en la FM ayer hablábamos con el expresidente Andrés Pastrana y hemos recibido el sentimiento de muchas personas preguntándose hombre esto que estamos viviendo en Colombia hoy por hoy es algo que se venía cultivando tanto las manifestaciones y la molestia de la gente legítima como el saber que hay otro tipo de ingredientes que van alimentando sobre todo la violencia en nuestro país estamos hablando de ELN FARC ingredientes externos todo lo que conocemos y que se ha hablado dos preguntas ¿cuándo vamos a conocer pruebas contundentes sobre la presencia de ELN FARC Venezuela etcétera y dos si esto es así ¿por qué la inteligencia no ha servido para detener estos fenómenos que son los más fuertes que hemos registrado en el país en la historia reciente? Música primero con respecto a la inteligencia era claro y la inteligencia si lo había señalado y precisamente exacto que había una intención importante de aceptar las manifestaciones que actuó de hecho el mismo 28 de abril se hicieron capturas de aproximadamente 16 de las personas responsables que podrían haber estado involucrados en los actos de violencia ese día desafortunadamente la justicia los dejó libres después los encontramos en algunas ciudades cometiendo los actos vandalicos aquí tenemos que tener en cuenta que es importantísimo que la justicia también comience a entender que estos fenómenos sí tienen afectaciones graves y no necesariamente pueden dejarse en libertad porque estos sí tienen afectaciones sobre la violencia del país y es una gran discusión por eso hay que separar una cosa es la protesta pacífica pero cuando hay vandalismo que afecta la tranquilidad y hay vinculación de organizaciones tribunales es necesario actuar de forma contundente desafortunadamente ese hecho se dio el 28 de abril y lo estamos viendo con los bloqueos en el caso la inteligencia y lo identifica bloqueadores luego lo actúa policía y vuelven y dejan a los bloqueadores me pasó con un caso del bloqueador más importante que teníamos el pobre que lo dejaron libre de inmediato aquí tenemos que hacer un trabajo muy importante por la justicia para que estos hechos se garantice que se aplique la justicia en segundo término claro que hay una relación que ya hemos evidenciado la captura de alias en el ELN un miembro del ELN que fue destinado por Marcos Pacífico a infiltrar y a actuar con organizaciones criminales para afectar los destrozos que se dieron tanto institucionales como a la gobernación a la alcaldía a la fiscalía y ese objeto fue capturado y hay una relación directa con el ELN lo mismo que alias Jacobo que fue capturado hay una relación directa con las disidencias de las FARC y alias Richard en donde precisamente están discutiendo armas a los grupos criminales que se vincularon en vandalismo y en destrozos en la ciudad de Cali y que tenían intenciones en otras ciudades del país ministro otro tema que está al margen de lo que está ocurriendo con el paro y con la violencia en el paro pero que también es muy importante poderlo determinar y es el que tiene que ver con la suerte de Jesús Santrich ¿cuál es la información que tiene el gobierno ya evidencias de su muerte en Venezuela? ¿hoy podemos asegurar que Santrich está muerto y si es así ¿qué evidencias tiene el Ministerio de Defensa? Precisamente como no tenemos ninguna evidencia mantenemos la información que fue dada al país por información de inteligencia se conoció que en unas confrontaciones de grupos en Venezuela los grupos por supuesto criminales en Venezuela había sido abatido alias Santrich con otros miembros de su organización criminal y adicionalmente ninguna información de certera se podría dar sobre ese proceso porque precisamente se está en Venezuela y frente a eso no hay ninguna confirmación que pudiéramos nosotros dar como Ministerio de Defensa por parte de la fuerza pública hay información de inteligencia y esa es la única que tenemos nosotros en este momento ninguna confirmación adicional que podrían votar oficialmente 7 de la mañana 14 minutos señor Ministro Diego Molano Ministro de Defensa gracias por esta conversación es usted muy amable muy gentil